Me ponen la punta de esta llave, ¿verdad? Para el hecho de que lo tenemos... No, voy a preparar aquí. No, porque... ¿Y el Prius? Muy bien, que vienes aquí a echarte la foto. Que no queremos tu caridad, queremos nuestros derechos como trabajadores y como ciudadanos. No estáis los empleos que os ibais a crear. Estás recortando en servicios sociales y vienes aquí a echarte la foto. Es una vergüenza. Desde 2008, 5.000 empleos públicos que van a la calle. ¡División! ¡Botalla División! ¡División! ¡Botalla División! ¡División! ¡Botalla División! ¡División! ¡Botalla División! Menos cotitos y más trabajo fijo Menos cotitos y más trabajo fijo